Susan Cabral, presidenta de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer de Zacatecas, invita a la población en general a participar en la carrera virtual AMAC 2020. Esta sería la edición 16 iniciando el 1 de octubre y concluyendo el 31. Por motivos de la contingencia sanitaria, la actividad se reinventó, ya que los donativos serán directos a la asociación y no existirá ningún encuentro entre los participantes como en años anteriores. Es para obtener recursos para una tercera parte de lo que es el próximo año y prácticamente ustedes saben que esta carrera no es de rendimiento, sino de amor, de acompañamiento, de solidaridad, de decirle a los niños con cáncer que estamos con ellos. Para esta carrera se tienen cinco opciones para poder ayudar. La primera con la modalidad de patrocinador de oro, plata y bronce. La segunda opción es donar kilómetros de vida. Cada uno tiene un costo de 100 pesos. Tercera opción es participar en una quermés virtual el 17 y 31 de octubre, donde se venderá pozole rojo y verde, asado de boda y campechanas. La cuarta es comprando la playera conmemorativa del evento, que tiene un costo de 300 pesos. Y la quinta forma es una mesa de apoyos donde se colocarán los precios simbólicos de medicamentos, transporte, alimentación, artículos de aseo personal, entre otros. Sabemos que está complicado, hay quien ha perdido su trabajo, hay quien no ha tenido los ingresos cada año, hoy nos han faltado patrocinadores, pero bueno, pues tenemos un mes, un mes completo para poder donar, para poder ayudar a niños, niñas y adolescentes con cáncer de nuestro estado. Nadie estamos exentos, el cáncer no respeta edad que es oficial ni sexo. Entonces, pues reiterarles, reiterarles que Zacatecas es AMAC y AMAC es Zacatecas y sin duda juntos somos más fuertes que el cáncer. Agregó que también se recibirán donativos en Bancomer a nombre de la clave AMAC Zacatecas AC con clave 072-930-0048-5000-1434 y número de cuenta 0485-00-01-43. Asimismo, se puede solicitar que personal de la asociación acuda a una sucursal de pago con tarjeta a los teléfonos 492-9252-410 o al WhatsApp 492-202-0302. Números en los que de igual forma se pueden realizar los pedidos de las quermés y las otras formas de donaciones. En las imágenes Jorge Alberto Muñoz, Ruth Jaime para Meganoticias Zacatecas.